¡Tarán! Ya estamos aquí en la cocina y lo prometido es deuda. Atentos todos los peques que ya sé que hay muchísimos niños y niñas que nos veis tempranito por la mañana en el Atuti Jorobi. Eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Eso sí que es una maravilla. Aparte de que sean nuestros clientes del futuro, que atentos peques que vamos a hacer una receta para vosotros. Y sobre todo, que cocinéis. Vamos a ponerle además un poquito de perfume con la albahaca, el tomate. ¡Olé! Vamos a darle caña. Muy importante. Vamos a lavarnos las manos. Fijaros, cebolleta, tomate y un poco de tomate concentrado para hacer una súper salsa de tomate, también con un diente de ajo. A esa salsa de tomate le vamos a poner un poquito de albahaca, que es una hierba que le va a dar un sabor súper especial. Los huevos para hacer las tortillitas. Luego tengo aquí los palillos para hacer esos rollos con la tortilla francesa, omelette. Y aquí tengo el queso, el queso cheddar, que es el que le vamos a poner. A ver, pero voy a acercar ya de una vez, ya que estoy aquí. Voy a acercar estas dos cosas de mi súper de confianza. El queso y el azúcar, que también le vamos a poner un poco a la salsa de tomate. ¿Sabéis por qué le vamos a poner también un poco a la salsa de tomate de azúcar? Bueno, para darle equilibrio. Venga, toda la cebolleta, el diente de ajo también lo colocamos encima y a esto le vamos a dar dos vueltecitas. Aproximadamente tiene que estar, pues, cuatro minutitos, cinco minutitos, la cebolla con el ajo y dándole unas vueltecitas. ¿Veis lo que os decía? Que la cebolla a veces te hace llorar, pero bueno, es lo único. Lo que se me pasa, la llorera, le doy unas vueltitas aquí. Ahí vamos. Y enseguida le echamos el tomate. Fijaos cómo tenemos esto, ya que bien. No tiene por qué dorarse ni nada más, tiene que estar pochada, transparentada, para hacer una salsa de tomate casera. Ahí. Bueno, fijaros, yo tengo este tomate, que es un tomate que me encanta. Voy a echar estos. Sal. Ahí. Ahí. Azúcar, que tengo aquí. Un sobrecito. Estos que bien me vienen, ¿verdad? Estos sobrecitos que tengo aquí siempre a mano, para echarle, le voy a coger un par de golpecitos y le voy a poner un poquito de azúcar. Ahí estás. Ahí. Ahí. Un sobrecito nada más. Como si fuese un café. Y también le vamos a poner, ya desde ahora, nuestro tomate concentrado. Como esto es muy potente, le ponemos esto nada más. ¿De acuerdo? Con esto es más que suficiente, para que coja una potencia asombrosa. Y vamos al ataque. Otra cosa que es importante con lo de los huevos. Fijaros, os lo voy a explicar. Para hacer, por ejemplo, un pescado rebozado, hay que batirlo mucho, pero para hacer una tortilla, el huevo, que le ponemos un puntito de sal, mirad, nada más en la yema así le ponemos un poquito de sal, ahí estamos. Para hacer una tortilla no tiene que estar muy batido, tiene que estar roto. Para hacer una tortilla francesa, con que esté así, es suficiente. Pero lo que nosotros vamos a hacer, queremos que esté bien roto para que se nos esparza bien por la sartén, le voy a dar unos toquecitos más. 15 minutitos, que se cocine bien, volvemos, trituramos y colamos. Esto yo creo que se acabó. Y lo pasamos por el fondo, ahí estás. Lo extendemos como si fuese un crepe, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar la sartén muy suavecita, porque no queremos que se nos dore. El queso, pero fijaros, yo voy a poner el queso, lo voy a poner un poco así, lo voy a cortar un poquito porque no quiero tampoco que sea un exceso de queso. Esto, ¿veis? Lo cojo y lo voy enrollando. Mirad, como si fuese un crepe. Ahí estás, Brunetti. Mira, ya veis, voy a hacer una tortilla, hacemos unos rollitos. Y ahí voy. Mirad que el queso se me funda un poquito más para que me pueda girar perfectamente. A todos los peques les va a encantar. Y luego vamos a poner la salsa de tomate que acabamos de hacer aquí. Esto ya sabéis que nunca es demasiado. Salsa de tomate podéis ponerle con ganas. Voy a poner una cubierta de salsa de tomate y la otra la voy a dejar tal cual. Le voy a poner un poquito al lado, aquí así. Los rollitos de tortilla francesa con queso cheddar y salsa de tomate casera. Una cena para los peques de maravilla y para los papás también. ¿Verdad? ¡No! ¡Verdad! 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 ¡Gracias!